Calorías de los frutos secos Contenido calórico de frutos secos Calorías de los frutos secos, toda la información completa y necesaria para conocer que calorías tienen los frutos secos, sumamente beneficiosos para la salud. Dentro de esa guía especial que comenzamos hace ya algunos días sobre las calorías de los alimentos, hemos sabido ya acerca de las calorías de los aceites, grasas y salsas, y también de las calorías de las frutas. En esta ocasión nos vamos a ocupar sobre otra cuestión sumamente interesante que de buen seguro interesará a muchos de los lectores de NaturSan, que calorías tienen muchos de los frutos secos que consumimos habitualmente. Los frutos secos son ideales dentro de una dieta sana y equilibrada, y porque nos ayudan igualmente a cuidar y proteger el corazón. No en vano, muchos son los beneficios y las propiedades de los frutos secos, ya que entre otros aspectos, permiten reducir el nivel de colesterol malo y controla la hipertensión y la glucosa. Son alimentos saludables y muy cardiosaludables, que pueden ser incluidos dentro de un gran una dieta sana y equilibrada, siempre y cuando su consumo sea moderado y nunca exagerado, debido principalmente al contenido calórico de la mayoría de estos frutos secos. desde un punto de vista nutricional, para disfrutar de sus beneficios nutricionales sin que su alto contenido calórico suponga un problema para nuestro peso, lo recomendable es comer cada día 25 gramos de frutos secos, ni mas ni menos. las calorías de los frutos secos, almendras, 588 cal, altramuces, 430 cal, anocardos, 570 cal, avellanas, 645 cal, cacahuetes con sal, tostados, 480 cal, cacahuetes fritos, 570 cal, castañas, 195 cal, castañas, asadas, 235 cal, dátiles, 274 cal, higos, seco, 271 cal, nueces, 665 cal, pasas, 259 cal, piñones, 670 cal, pipas de calabaza, 110 cal, pipas de girasol, 583 cal, pistachos, 599 cal, sésamo, 571 cal, orillones de abaricoque, 260 cal.